Muy buenas tardes, les saludamos de manera muy cordial y les agradecemos escuchar las reflexiones de la jornada de trabajo que se sostuvo en el día de hoy entre el señor Presidente de la República y la Federación Colombiana de Trabajadoras y Trabajadores de Educación. Reflexionamos sobre la importancia de garantizar que el mayor número de estudiantes ingresen en condiciones de calidad al sistema de educación. Escuchamos sus preocupaciones, escuchamos el apoyo que manifiestan al trabajo que se está desarrollando y la importancia de generar espacios de diálogo y de trabajo conjunto. Reflexionamos sobre la importancia de proteger la vida de los y las profesoras que tanto lo requieren en diferentes territorios del país, en avanzar en perspectiva de equidad territorial. Escuchamos también la importancia de revisar y avanzar en los múltiples temas que corresponden a la canasta educativa y a la reforma al sistema general de participaciones. Nos hemos comprometido con avanzar en tramitar la reforma y en establecer los espacios de diálogo necesarios para que este plan nos permita llegar a los acuerdos necesarios en los próximos días. Le voy a dar paso entonces al presidente de FECODE para que desde su perspectiva también nos pueda contar las conclusiones de este espacio. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Fue una reunión muy cordial con el señor presidente de la República. La veníamos pidiendo hace varios días y en primer lugar lo que le planteamos es la necesidad de que para el Plan Nacional de Desarrollo apareciera la reforma al sistema general de participaciones con la modificación al artículo 356 y 357. Lo que plantea el presidente de la República es que él está de acuerdo con que se haga la reforma al SGP, pero pide que se haga en el segundo semestre para que se pueda incluir el caso concreto de salud, agua potable y saneamiento básico y salud sobre la base de que avance la negociación en lo que tiene que ver con el proyecto de ley que han presentado. Por lo tanto, este es un primer paso que a nosotros nos llama la atención porque en el SGP radica la mayoría de dificultades que hay hoy en el sector de la educación. En segundo lugar, se comprometió al presidente de la República a respetar la ley 91 de 1989. Por eso, en la reforma a la salud aparece el régimen de los maestros como un régimen de seccionalidad y desde luego que hasta que no se resuelvan los problemas de la red hospitalaria en Colombia y hasta que no se pueda desarrollar la propuesta de salud, pues mantendremos los maestros nuestro régimen de seccionalidad. Un tercer punto es muy importante lo que tiene que ver con ascensos y reubicaciones. Este punto lo vamos a trabajar con la ministra en la mesa de negociación que inicia el 9 de marzo con relación al pliego de peticiones que radicamos los maestros. De igual manera, lo que tiene que ver con una nivelación salarial quedó en el acuerdo anterior en que se continuaba con el mismo. Esa es una discusión también de carácter económica para mejorar las condiciones y para incentivar a los maestros. En política de seguridad, el presidente de la República ha planteado toda su disposición para que de la UNP y el del CREN se busquen la posibilidad de proteger la vida de los compañeros dirigentes sindicales. Con relación a lo que tiene que ver con los compañeros provisionales, entonces se le planteó al presidente que sin ir a vulnerar el principio aquel que está en la Constitución Nacional que tiene que ver con la meritocracia, hay la necesidad de que se constituya una mesa con la Comisión Nacional del Servicio Civil, con la Función Pública, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación y FECODE para buscar un concurso especial para maestros que llevan entre 18, 16, 15 hasta 20 años. Lo otro es que el presidente le planteó a la ministra que por favor haga los acercamientos rápidos y necesarios con el Ministerio de Hacienda para el pago de los efectos fiscales del curso de los maestros del 8 mil. Y lo que tiene que ver con el voluntariado y con un artículo que es el artículo 102 que son polémicas, que damos de que esas discusiones las vamos a trabajar de manera clara y precisa porque hoy no hay una armonía frente a esos dos puntos, aunque FECODE planteó su punto de vista con relación a que no nos gusta el voluntariado como está planteado, ¿no es cierto?, porque lo que queremos es la estabilidad laboral para los trabajadores. Y finalmente, pues decir que estamos complacidos con que en el Ministerio llegue una mujer de las cualidades de la doctora y desde luego con ella vamos a hacer todo un trabajo y toda una sinergia para poder ayudar a transformar la educación pública de calidad y para que en este país tengan oportunidades los niños y niñas y jóvenes. Y un anuncio muy importante del presidente que va a trabajar de manera muy duro en lo que tiene que ver con los tres grados de preescolar. Además, nos indicó cómo en Bogotá, cuando fue alcalde, este fue una de sus políticas prioritarias, situación que nos satisface de manera clara y precisa a los maestros de Colombia.